¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal y así podemos ser para los que no me conocen, para los que me conocen, ¡encontrar con María! Hoy estamos recorriendo el Parque de las Aguas, porque bueno, María no se puede ir del Perú sin conocer este parque, es icónico de Lima. Esta es la fuente mágica, la fuente del amor. No, la fuente del amor, y creo que una se llama. Creo que hay otra que se llama así. Bueno, para mí es la fuente del amor, voy a tirar una monedita. Te van a multar, porque está lanzando monedas. ¿Ah, sí? ¿No puede lanzar monedas? No puede lanzar monedas, mía. Pero en poco no pone que bien, mía. Ya les voy a mostrar, acá puedes creer que yo tenía otros videos acá, y todos los tuve que borrar de mi canal por el copyright. ¿En serio? ¿Gracias, YouTube? Sí. ¿O sea que este lo van a tener que borrar? No, no, para este no le vamos a poner música con copyright. Ah. Este va a ir bien. Estamos con nuestro amigo José. Sí. ¿Pueden creer que es peruano y es la primera vez que viene este parque? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Pregúntenle, no sé, de otro país se le va a responder. Pero le preguntan aquí del mar que las hago y no. ¿Y dónde está Luis? Uy, Luis se caballa tomando fotos. Miren, Luis toma fotos muy bonitas como yo le había dicho. Y bueno, se va a hacer el fotógrafo de la noche de hoy para tomarle fotos muy bonitas a María para que ella se lleve para su viaje y le muestre a su familia. Ahorita le está tomando fotos. Ahí está María. Miren, está algo nuevo. José, está asombrado. Mira, el coco. Él? El coco. El coco. Es de Lima, es peruano. ¿Y ustedes pueden creer que no conocía el parque de las aguas? Y está sorprendido. O sea. ¿Cómo le decían a los limos? ¿Qué? ¿Cómo le llaman a los que son de Lima? Limeño. Limeño. ¿Cómo es posible que un limeño no conozca el parque de las aguas? por eso comentario si crees que es posible entender y aparte se sorprende pero para la altura la que va a hacer porque sabes más que yo aquí es donde hace un espectáculo con luces y todo en esta fuente el espectáculo principal que lo van a hacer que no haya personas que ven allí es porque se está acomodando para el espectáculo lo que sí me parece que la entrada es muy barata 4 soles y aparte todo el trabajo que requiere 4 soles si considero que deberían hacer la tarifa diferenciada un dólar que es un dólar 20 centavos en ningún lugar del mundo te cuesta es punto y un parque como este o sea con todo lo que tiene como turista siempre me cobran como turista cosa que yo en realidad estoy de acuerdo aunque bueno estoy pensando en venirme para el 2020 para el Perú no para Lima estoy pensando venirme a vivir a Cusco si te vas a vivir por allá porque ya tenemos donde llegar por otro lado que fue lo que te ofrecieron llegando un trozo de que conseguí un trabajo no lo estaba buscando no estaba en busca conseguí un trabajo de cómo se dice eso sabes cuando está en la discoteca en la discoteca que recibe no 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 anfitrión anfitrión exacto de anfitrión me ofrecieron 50 soles por cuatro horas y creo que era un par de horas era como no sé creo que de 11 a 3 algo así pero de dónde salió ese trabajo o sea tú estabas pasando te dijeron mira señorita yo me fui a rumbear a ese lugar y como que yo hablo mucho con las personas y hablé con el encargado o el dueño o no sé quién pero es como que creo que es el dueño pensaron que era prima de Forza y entonces el señor me dijo que estaba buscando trabajo y yo lo vengo aquí buscando por igual que ofrece entonces él me hizo ese ofrecimiento que se imagina ya sube ese llevando ya consigues trabajo fácil ya hay que consigues trabajo fácil si te vienes a ir para acá solo a ti estas anécdotas se van a hacer a reír mucho allá en canadá te imaginas María en la discoteca y me van a correr me van a despedir no voy a durar nada sin trabajo en la discoteca no porque vas a estar rumbeando no vas a estar trabajando exacto voy a estar bailando y me van a decir ya despedida despedida amigos esto está muy bonito y hoy sábado está muy lleno también muchas personas y está muy bonito de color navidad y está tocando como una banda por allá se escucha pero vamos a recorrer las fuentes de este lado pasando el túnel porque a las 9 y media empieza el espectáculo nuevamente de las luces y queremos que María observe este espectáculo que es una de las mayores atracciones que hay acá en el Parque de la Reserva y y y y y y y Esta es una de las también más representativas del parque, lo que es, son los arcos de corazones. Pero como comprenderás, mira todo el lentillo que hay para tomarse una foto ahí. Amigos, entramos adentro de estas fuentes y se moja completamente. Se moja, ¿te mojaste? Se mojó todo amarilla. Que importe, entramos otra vez. Pero vamos a entrar otra vez. Amigos, miren esto de acá. Esto no estaba, esto es nuevo. Es una imagen de la marinera con la marinera de caballo de paso. ¿Ves? Aquí está nuestro caballo con el bailador y la chica con su pañuelo. ¿No? Ahorita vamos a pasar al túnel, María. Está también, todo el mundo de como ves pasos para tomarse una bonita foto. Pero hoy día, está como que imposible. Misión imposible tomarse una bonita foto allí. Vamos a entrar ahora a la fuente. Vamos a entrar ahora a la fuente. La fuente va a venir así. Vamos a mojar. Ah, sí. Vamos a entrar así. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Te mojas, pues. Mira, se ve que me te mojas. Sí, pues, te mojas. Si tuviéramos con una persona malvada, la estaría mojando. Rara, rara, rara para mojar. Nos mueve para tomar unas fotos aquí. Amigos, ahorita acaba de empezar lo que es el show de luces, que era lo que al principio que queríamos que viera a María. Así que ya empezó. Así que vamos a deleitarnos con él nuevamente en Navidad. María, vamos a probar lo que son los picarones, famosos picarones. A ver, ¿de qué es la masa los picarones? Zapallo, camote, harina. Zapallo, camote, harina. ¿Para que se enfría o ya? No, sí. Pero vas comiendo. Ajá. Zapallo es auyama. Camote es batata. Cuidado porque. No, está muy caliente. Está muy caliente. Está muy caliente. Pero hay que prender como caliente la comida. Vamos a ver. No, el quito no es. ¿Se te gusta? Esa es miel. Es una miel. Es una miel, ¿no? Pero como especial, ¿no? Sí, entonces es una miel de, no me acuerdo de qué. De... A ver. Señora, ¿y la miel de qué es? La miel de que es. De hoja de higo, aní, chancaca y aní. Wow. Aní, chancaca, lo que es papelón. Ustedes dieron que nos queríamos, así que. Lame. Lame un poquito a probar porque... Uy. No. Está delicioso, claro. Mínimo ya engordó un kilo. Pero delicioso. Sí, pero vamos para este lado. Miren, amigos, cómo han puesto estos árboles de este lado. Uy. Aquí viene el tren. Lo han puesto muy bonito, de verdad. Qué lindos. Aquí va pasando el tren. María sigue disgustando su picarón, que le encantó la... La miel. Se los comió la miel. Se los comió la miel. La miel lo que le encantó. Que va a pedir la receta para poner. Mira, María va a poner un puesto de picarones en Canadá. Voy a pedir la receta y voy a empezar a vender. ¿Y cómo le vas a poner? Y el mismo nombre, picarones. ¿Picar... Picaronería? Ese es el nombre original y así se va a quedar. Así se va a quedar. El FCC. Ya está. El Tentador Gracias por ver el video.